Vamos a empezar a bailar esta noche Cumbia Nova Tema especial a todas las cámaras que nos acompañan Publicidades Pepe, Publicidades Sancocho Publicidades Sinegrita Licenciado Son un chingo de cámaras esta noche Y que gusto nos da Cumbia Nova Vámonos a bailar Chévere, chévere, chévere Se llama la cumbia De tus mentiras De regreso Tierra de la veinticinco Churro, César Patrícula, Javi, Scari Cabezón, Cotorro, Otoño Talao, Karen, Marihua ¡Muy bien! Sería tu amigo que yo iba a ser tu amor Llegó el mamá son dentro Un árbol Un carbón Esa noche niños malos El barrio más chingón El barrio más chingón Gran familia mexicana Tengo mi niño sin juguete Que el dolor Que el que yo siento Que el que yo siento Puedo ser así Siento que Siento un blanco loco ¡Muy bien! Un payaso me hace reír Una cebolla llorar, Anita Te voy a amar, maldita fresa Niños malos Niños malos Barrio, Dos, Dos y Asla Se oye la guitarra ¡Guitarras! Panamá, San Juan de Cuba Los reyes de la cubia Panamazo Llegaron tus señales Los sonidos vanillosos De su canalita Yohana ¡Ay, Llel! Es canalosos Cabo criminal cosmos Covlan inglés Junis Giango Pelotas Niño malo niñas máster Que yo iba a ser tu amor Rimo Nesiosho Giános, Keo Gasper Llegaron mis señales Niños malos Gran familia mexicana Gabarín Scrapi Hermanas El bueno Carpangal Cantimblas Jumilloni Miguelón Negro Grillo Samo Chester ¡Ay, Llel! Siento un blanco loco Los niños locos Locos, locos, locos Panamazo 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 Oye, Ceso, no seas gacho Saludos del gabacho Mi carnal Cruz Esta noche La abuela La abuela Luco Huizir Perro de la 25 Primo 13 Maloyoso Sapo El mamazo Doctor Poco del Mario Gran familia mexicana Skyper Jimmy Chelo Martín Sacanepo Doctor Digo que yo Iba a ser tu amor ¡Qué bonito baila! San Lucas Tuncico Tierra de Cumbia Dijiste que no tenía remedio Cristo Iba a ser así Triste Bueno el sol Está nublado Más triste Es el cuento Gran familia Reynano Callequeros Niños malos Siete un robo Vamos a Juan de Gupa Siete un robo Lóbo La ceremonia Lóbo Choc y Freddy Calipa Chemo Siete un robo Toda la banda de Lomas A Chocopa Guitarrita Y este es un éxito Mi compadre Javier Marmosa Más gabungosa Los impactantes Del sabor Chévere 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 San Felipe De Memangalco El maldito gringo El maldito gringo Magia Malditos niños malos Quinta avenida Primos 13 Maloyoso Calipas Sicarios Samos Scrap Y Cesaris Se llaman Tus mentiras La banda más perra Gran familia Chiquillos 13 Corazón Borrega Cholo Travieso Diger Guana Chucky Derry Una banda de San Juan Negú Todos los niños Locos Locos El Molocone El Saico Cheto Cera El Diner Mi Chuchín Roca Dice Ranita Loma Comandreja La Empresa Número 1 El Diner Llegaron los 8 18 Beto Grifo Marihua Remis Mocking Ves Borros Niños malos Tizucar Lale Chorro Juanito Tuque Casillas Bebé Lombriz Mi amor Carla Y mis dos amores Mi pequeña Suego Ser gordo El Doctor Sote En esta noche Gracias Dice